Y si, 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 aquí estamos todos Reunidos con parte del equipo de Japón Hoy, si, está aquí con nosotros Nuestra amiga, productora de música Musical, Gio Pascuali, muy buenas tardes Con Itibamina También está Caro Flores Hola, buenas tardes Hay cumpleaños, si, de nada Airy Goto, nuestra co-conductora Como siempre, buenas tardes Y bueno, también está sacando fotos Indy Paredes, nuestra amiga Y nuestra Productora, Wadi Domínguez, ahí Con Nico, también otro Cumpleañero del día, así que bueno Muchísimas gracias, y está Eliana Está Eliana Anoda desde La Paz Qué lujo que nos estamos dando De cerrar esta parte del programa con Eliana ¿Nos escuchás, Eliana? Claro que sí Bueno, Eliana, vos vas a ser partícipe también Junto a nosotros de un festejo de cumpleaños Que no es el mío, que gracias que Me lo festejaron allá En el lago Titicaca, la pasé Muy bien, pero hoy es el cumpleaños De dos amigos nuestros que están aquí Así que le vamos a cantar el feliz cumpleaños A nuestra asistente de producción Sí, Caro Flores Aquí está la torta, eh, de Wagashi Así que vamos con la canción Y también A Nico, eh Nico, nuestro operador Sí, a ver Si llega la torta Ahí, ahí, que la agarre Bueno, el deseo, eh De Caro Y el deseo de Nico Bueno, vamos ¿Listo? Muy bien Feliz cumpleaños Muchas gracias Muchísimas gracias Y feliz cumpleaños también a Nico ¿Eh? Sí, Nico Gracias, Riqui Muy bien, ahí está Nico Sí, bueno No tenemos mucho tiempo para hablar Feliz cumpleaños, Nico Nuestro operador Gracias, Riqui Como dijimos, Eliana va a contestar preguntas del equipo Así que vamos a ir, eh ¿Con quién primero? ¿Con Caro? ¿Sí? Bueno Mi pregunta es ¿Qué mensaje le gustaría enviar a aquellos que están interesados en aprender más sobre Japón y su cultura? Bueno, el mensaje es a todos los amigos de la cultura japonesa Que por favor, eh No dejen de interesarse en nuestra cultura, ¿no? Que no dejen de buscar información Y aquí en La Paz a todos los que nos conocen Que por favor participen con nosotros en todas las actividades que tenemos de la sociedad japonesa Buenísimo Gracias, Eliana Y bueno, ahora le voy a dar el pase a Hugh Que va a ser su pregunta Yo quiero saber ¿Qué evento les toma más tiempo organizar? Oh, de hecho, el Lomatsuri El Lomatsuri, el evento que alberga entre 3.500 y 5.000 personas Y empezamos a organizarlo desde febrero, más o menos ¿No? A principios del año Y este año va a ser el 13 de octubre O sea que son los mismos Por eso salen tan lindos Sí, con mucha preparación, eh Ojalá que podíamos viajar a La Paz y disfrutar del Lomatsuri en algún momento, ¿sí? Así que bueno, allá estaremos en algún momento que se ve Bueno, y Aidy En su opinión, hoy en día ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta la comunidad Nikkei allí en La Paz? Bueno, nuestro desafío desde hace muchos años Es poder motivar a los Nikkeis A que puedan integrarse a la comunidad ¿No? Más que nada a los jóvenes ¿No? Y decirles que a ellos que puedan buscar su identidad como Nikkeis Porque los que somos Nikkeis somos doblemente afortunados Tenemos dos culturas de las cuales disfrutamos Ok, bueno, muy bien, eh Y de paso, ya que nombraste a la nueva generación Quiero mandarles saludos a Gabrielito y Alejandro Alejandro participó la semana pasada Ambos no da, ¿sí? Así que nuestros saludos, ¿sí? Gracias Eliana Un fuerte aplauso, ¿sí? Para ella que contestó todas las preguntas Gracias 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 por ver el video.